bueno vamos a ver ahora un poquito más cuantitativamente el comportamiento de la máquina a partir del estudio eléctrico entonces nosotros queremos ver cómo varían las magnitudes eléctricas de la máquina entonces básicamente buscamos cuáles van a ser las ecuaciones de tensión para eso vamos a usar lo que hemos visto el año pasado que tiene que ver con el planteo matricial de la máquina generalizada entonces a base de eso vamos a estudiar cuáles son las ecuaciones que riegan el comportamiento de la máquina muy bien en estos estudios que hicimos la vez pasada el año pasado habíamos hecho las hipótesis que se presentan ahí en pantalla y bueno no vamos a leerla a todas pero sí vamos a hacer hincapié fundamentalmente en que ahora vamos a tratar de los estudios realizados año pasado vamos a tratar de armar un modelo para la máquina que va a tener por empezar va a tener solamente dos polos o sea p' base 1 y este va a tener la posibilidad de que tengamos en el estator puede tener o no simetría circular en el estator y en el rotor este los dos van a ser con simetría circular o sea que lo que queremos decirle es que el estator puede tener polos salientes el estator de manera que los devanados si tiene polos salientes van a ser distintos los ejes de q y si tiene si no tiene polos salientes y si tienen simetría circular los dos van a van a ser iguales bueno muy bien vamos a repasar este algunos conceptos que habíamos definido el año pasado a los efectos de bueno son necesarios ahora esto recordar y refrescar un poquito una de las primeras cosas que hicimos cuando empezamos con el estudio de la máquina generalizada fue la de transformar un sistema trifásico en un sistema bifásico eso lo hicimos este experimentalmente y además hicimos el desarrollo teórico usando lo que se conoce como la matriz de transformación c esa matriz era una matriz que igualaba las excitaciones en los ejes hacíamos un pequeño desarrollo matemáticos ahí y llegaba a una matriz de transformación que nos permitía que todo sistema trifásico lo pudiéramos referir a un sistema bifásico eso también hemos encontrado un equivalente experimental en el laboratorio el año pasado hemos visto que podíamos reproducir las mismas situaciones magnéticas en el interior de una máquina o sea la misma excitación a partir o este partiendo de un sistema trifásico y después lo reproducíamos exactamente al mismo fenómeno magnético en el entrohierro con un sistema bifásico entonces es conveniente leer la teoría del capítulo 7 y también repasar los ensayos del laboratorio del año pasado bueno vimos también que existen dos opciones básicamente para las máquinas rotativas digamos que tengan o no el polo saliente como habíamos dicho aquí que el polo saliente si en el caso de existir iba a estar en el estator vamos a ver primero el caso este en donde vemos que no hay polo saliente si hay un entrohierro constante y se trata de ya en el sistema alfabeto o sea teniendo habiendo hecho la primera transformación de un sistema trifásico a un bifásico aquí ya tenemos el sistema bifásico y lo que pretendemos ahora es llevarlo a un sistema en donde los ejes estén quietos que esa era la transformación que conocíamos como parque alfabeto giratorio se refería a un sistema de q con eje fijo de eso lo que está representando en esta figura y con eso se hacía también a través de un planteo matemático que también vimos el año pasado que también está en el capítulo 7 en donde se trabajaba con la con la matriz de transformación este de bueno entonces este sería el resultado esa primera de esa primera situación planteada que sería una máquina de polos de perdón de entreguirro constante en aquí se ve claramente cómo quedaría representado una máquina con entreguirro constante en el sistema de q entonces el sistema del rotor acá ha sido sustituido que la alfa beta ha sido sustituido por un sistema de q en el estator se conservó un sistema original de q de eje fijo entonces ahora los dos sistemas tienen eje fijo en esta imagen se puede ver que hemos sustituido la simetría circular que había en la anterior en el estator por polos salientes es decir ahora tenemos ya no tenemos más entreguirro constante ahora tenemos 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 por saliente el estator entonces este la misma transformación que hacíamos antes se puede efectuar ahora o sea los alfabetas se los refiere al de q la salvedad entonces la diferencia radica nada más que en el hecho de que el estator es diferente y esta sería entonces finalmente la representación de la máquina este sincrónica en ejes de q si esta expresión o ese modelo que nosotros estamos viendo ahí el modelo más genérico es el que nosotros vamos a usar porque el más genérico porque eventualmente la máquina puede no tener simetría circular en uno de su miembro y eso va a ser un caso particular en cambio si lo del caso más desfavorable es cuando haya uno de los miembros con polos salientes por supuesto que los dos componentes no existen o sea siempre tenemos o los dos con simetría circular o uno con polos salientes y el otro simetría circular y el caso más genérico entonces o el más desfavorable que más complicaciones puede tener es el que tiene polos salientes en uno de sus miembros en ese caso la representación es tal cual se observa ahí en la imagen bueno entonces aquí tenemos para resumir la parte digamos la representación esquemática o físicamente real de la máquina y su modelo entonces a la izquierda tenemos lo que sería la máquina real la máquina sincrónica trifásica con polos salientes es decir ahí se ve el inductor que tenemos este con polos que se ve claramente representado y una máquina en el rotor y en el estator se ven las tres fases de este un demanda distribuido este digamos convencional entonces eso sería la representación esquemática de la máquina real y a la derecha lo que sería el modelo la parte b lo que sería el modelo de esa máquina entonces fijémonos que tiene varias cosas raras o invertidas por empezar los polos en el modelo pertenecen al al estator pero en ambos casos es el inductor los polos o sea sea rotor o estator en los polos está circulando el inductor sea corriente este y uno le llamemos así sea del primario y en el 2 es el inducido que en el modelo es el rotor entonces esa sería la representación modelada de la máquina real en el sistema de cubo obviamente muy bien entonces repasando un poquito qué es lo que tenemos en concreto con el modelo lo que estamos viendo que el modelo tiene algunas diferencias entonces la vemos marca alguna que decíamos de que en el inductor de polos salientes está en el estator y el inducido en el rotor eso se representa desde el punto de vista real con un giro en el sentido contrario porque la realidad es al revés o sea el inductor está en el rotor y el inducido en el estator en la máquina entonces para representar esa diferencia es que se habla de giro invertido por otra parte tenemos la máquina en el modelo es bifásica en el inducido es bifásico cuando en realidad son trifásicas y este bueno estas salvedades o sea estas dos condiciones nosotros las podemos atacar a partir justamente de las herramientas que nos preveía de la máquina generalizada entonces tenemos que pasar de vamos viendo un poquito con las figuras que hemos estado viendo de la 71 y 72 73 74 etcétera como convertíamos un modelo de una de una a otra cada una de esas representaciones de un trifásico a bifásico y de un bifásico a de q para el caso de que sea con entre hirro constante o que tenga polos salientes tienen analíticamente una representación digamos matricial que ustedes pueden encontrar en el libro pero básicamente lo que nosotros nos quedamos y con lo que rescatamos en definitiva es el modelo representado por la figura 75 que es la anterior en donde tenemos que una ecuación de tensiones básicamente la ley de ohm matricial es decir que las tensiones en los ejes de q van a ser igual a la impedancia en los ejes de q por la corriente entonces es cuestión de hacer ese análisis que es el que sigue ahora muy bien en la representación entonces del modelo se ve claramente que tenemos un circuito digamos cuatro circuitos verdad dos sobre el eje d y dos sobre el eje q entonces aquí la clave para la interpretación de las ecuaciones matriciales es entender que las corrientes que circulan por los circuitos que están digamos sobre el eje d se provocan entre ellas autoinducciones autoinducciones e inducciones mutuos o sea concretamente la corriente y de uno va a provocar una tensión inducida en el en el circuito del inducido o sea en el ud2 pero no así en el uq2 porque evidentemente son circuitos que están quietos en donde los dos están fijos y las corrientes los flujos magnéticos son longitudinales en un caso y transversales en el otro de manera que las bobinas en un caso concatenan el máximo y en el otro nada eso justificaría entonces la presencia de los ceros esos que aparecen en las ecuaciones matriciales entonces el desarrollo de estas ecuaciones permite llegar a lo siguiente muy bien para poder llegar a la ecuación que se encuentra recuadrada aquí abajo al pie de la página tenemos que partiendo obviamente de las ecuaciones de la página anterior de las 8 2 tenemos que tener en consideración una serie de de particularidades que hemos hecho en este caso vamos a trabajar con operadores que son operadores variacionales en el tiempo y en el espacio que dan orígenes respectivamente a tensiones de transformación lo que tenga que ver con la variación del tiempo y las de tensiones de rotación si es que tiene que ver con la versión en el espacio por otra parte bueno se definen una serie de elementos propios de la máquina que tiene que ver con el circuito que son las resistencias las reactancias sincrónicas y las autoinducciones los ejes de y q respectivamente donde definimos también la tensión de rueda polar y una inductancia mutua en el eje de que permite definir justamente a la tensión de rueda polar pero éste también existe por supuesto otra condición importante que es que la corriente en él en el circuito q del devanado inductor es cero o sea no existe devanado en el circuito q en el eje q por lo tanto la las tensiones en uq 1 también es cero o sea no existe devanado en el eje q eso es obvio porque se trata de un devanado de polos salientes donde el único devanado que existe es sobre el polo en el inductor tabonado bueno de todos modos lo más importante y grueso creo yo en esta consideración el concepto clave es el que tiene que ver con el hecho de que las corrientes que circulan por ambos devanados son corrientes continuas para entender cabalmente eso tenemos que interpretar que son dos campos dos excitaciones magnéticas que están en reposo relativo desde el punto de vista del estado estacionario de la máquina no se mueven o sea en estado estacionario las dos excitaciones están este girando exactamente a la misma velocidad para que esa situación se presente tal cual está planteado el modelo lo único que tiene que suceder es que circule corriente continua por ambos puesto que el devanado que proviene del inductor es un devanado de corriente continua que está quieto entonces la única forma de que el otro esté quieto es que esté alimentado con corriente continua la única forma de tener situación esta de reposo relativo para entenderlo cabalmente a esto yo recomiendo ir al ejemplo 7.4 del libro de Gara que está un ejemplo en donde se presenta en donde se presenta las transformaciones estas de Parker precisamente y repasar también el laboratorio que nosotros hemos hecho el año pasado el último ensayo que hacemos de laboratorio en la máquina generalizada es decir el último ensayo del año que hemos hecho ahí si uno lo entiende cabalmente a ese problema y a ese ensayo va a entender por qué las corrientes son continuas y repito en el estado estacionario entonces en esas dos condiciones las ecuaciones que se representan abajo son ya en síntesis las ecuaciones que me están representando las tensiones en eje de IQ del inducido por fase entonces a partir de la última ecuación que hemos escrito en la diapositiva anterior tenemos que en esas ecuaciones se encuentran representadas las tensiones del inducido de una máquina bifásica en el sistema de Q donde las corrientes y las tensiones en esa ecuación son continuas si hay un transitorio bueno pueden ser alternas pero que es lo que sucede que eso bueno es el modelo entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es hacer el camino deshacer el camino que hemos hecho el año pasado cuando partíamos partíamos del sistema trifásico y llegábamos al DQ bueno ahora estamos en el hemos arrancado con el DQ y queremos llegar al trifásico entonces tenemos que hacer primero la transformación inversa D o sea hacer el camino al revés de PARC sería la transformada de PARC para ir del DQ con corriente continua al bifásico en el eje alfabeta rotante con alterna y del mismo modo una vez que tenemos en el sistema alfabeta con corriente alterna tenemos que hacer la transformación C que también la vimos el año pasado la inversa de tal modo de llegar a la máquina trifásica en el plano complejo en el plano complejo que esa ya es la representación real las magnitudes reales de la máquina entonces el modelo consiste concretamente en que nosotros representemos una máquina real en los ejes DQ en donde manejamos corrientes continuas en donde es todo sencillo y tenemos reposo relativo entre las excitaciones lo cual no llevaba como habíamos visto el año pasado a un sistema de ecuaciones diferenciales que era fácil de resolver para hablar de las relaciones entre tensiones y corrientes la ecuación que vincula el circuito hacemos la resolución ahí en ese modelo y luego retornamos a la ecuación original en la máquina trifásica bueno yo ya aquí nos ponemos la situación más o menos resuelta es muy sencillo verlo desde aquí ustedes van a tener que recurrir al texto y estudiarlo detenidamente al proceso este de desarrollo matricial que se plantea de todo modo no es el objeto que memoricen ni que tengan absolutamente presente todo ese proceso pero que si tiene que quedar claro de donde surge lo cierto es que después de operar analíticamente con las ecuaciones aplicando las transformaciones sucesivas que hablamos en las diapositivas anteriores llegamos finalmente a las ecuaciones estas que están planteada acá que son entonces las ecuaciones por fase para una máquina con polo saliente y para turbo rotor esas dos ecuaciones que están recuadrada este que inclusive se pueden reducir a las últimas cuando se hace la consideración que está planteada acá de definiendo lo que es la rectancia ya habíamos definido la rectancia sincrónica en el eje d como la suma de una rectancia principal más una dispersión y en el eje q lo mismo entonces tenemos la rectancia principal en la rectancia principal en el eje q y una rectancia de dispersión que es común a ambos y por otra parte tenemos las corrientes de i2 proyectadas en los ejes q y d tal cual se lo expresa esa ecuación y bueno reemplazando sustituyendo eso en la ecuación de arriba nos queda finalmente la ecuación recuadrada de abajo ahora esa ecuación que parece complicada en realidad es bastante sencilla y la y la de turbo rotor es más que sencilla entonces esas son las ecuaciones claves con las cuales nosotros tenemos que hacer los diagramas fasoriales y esos son los que vemos ahora bueno ahí tienen la representación de los dos diagramas fasoriales polo saliente y turbo rotor a partir de todas las consideraciones que hemos venido desarrollando y aparece bastante complicada la cosa pero bueno no no es simple pero tampoco es tan difícil fíjense un poquito mejor cómo quedaría en detalle bueno este diagrama fasorial que estamos viendo no es ni más ni menos que el mismo que hemos visto antes nada más que por una parte está visto solo el de el polo saliente es muy fácil a partir del polo saliente deducirlo al de turbo rotor acá en azul están representadas las tensiones que tienen que ver con la ecuación tal cual se la plantea a la ecuación tal cual se la plantea en las ecuaciones que hemos visto anteriormente acá lo importante es que se vea bien cómo son las caídas cómo están compuestas cada una de las caídas que constituyen este diagrama fasorial cada una de las tensiones sobre todo viendo las caídas en las reactancias directas y en cuadratura xd y xq de la máquina y para eso es fundamental bueno estudiarlo despacio con detalle a este diagrama fasorial y sobre todo prestarle mucha atención a cómo está cómo es la descomposición de la corriente y2 viendo que el ángulo de y2 con los ejes de q es fi más delta el fi interno de la máquina perdón el fi del ángulo de carga de la máquina más el ángulo delta que el ángulo interno esa descomposición es la que da como consecuencia bueno que se pueda interpretar cabalmente el diagrama después vean también los ejemplos relativos esos que están indicados ahí abajo en el libro que tienen que ver con los desarrollos en la casa yo osé Gracias.